El informe se tiene que presentar obviamente luego de concluido el mes de julio, que es al semestre, pero realmente fueron algunos cambios que asustaron o correcciones que se tenían que hacer en el sistema, entonces por eso ha sido un poquito de retraso, como digo, pero igual mensualmente he sido coordinando con los directores. Dentro del informe están establecidos los ingresos efectivos hasta el 30 de junio de este año. En transferencias y donaciones del gobierno tenemos 1.254.000, que representa a nivel de todo el presupuesto el 65%. En cuentas por cobrar se han recuperado 184.000, esto nos representa un 9.54%. En lo que son nuestros ingresos propios hemos recaudado 451.000 dólares, se representan un 23%, otros ingresos 9.000 dólares, representa un 0.5% y lo que es el financiamiento público 29.783.84. En el tema de la ejecución de gastos tenemos en el gasto corriente o gasto operativo de 585.000. Esto nos representa el 29% en relación de enero a junio. Lo que es producción, es exclusivamente de la farmacia, es 4.704 dólares, que es el 0.2%. Se ha hecho una inversión de 1.207.000, que representa el 62%. En gastos de capital es una inversión de 36.000 dólares. En el pago de los créditos tenemos 118.000, que representa un 6.6%. Entonces, como podemos ver, los ingresos recaudados de enero a junio es 1.930.214.27. En los gastos comprometidos es 1.952.146.01. Como podemos, es una simple conclusión, nuestros gastos están superiores a los ingresos, prácticamente en 22.000 dólares. En el tema de recaudaciones, realmente con todo esto en la situación económica se ha habido una disminución. De acuerdo a los cuadros 1, 2, 3 y 4 de la ejecución correspondiente al primer semestre del año 2016, se presenta una recaudación no tan efectiva como la ciencia. También esto incluye, como digo, el factor en la crisis económica es a nivel mundial, que nosotros recaudamos 1.930.000. En relación al año 2015, teníamos 2.123.000 dólares. Entonces, lo que nosotros tenemos comprometido es igual a 1.952.000 y en el año 2015, a junio, teníamos 2.175.000 dólares. Que es el grupo número 5, que es en gasto corriente. En lo que nosotros hemos comprometido y hemos pagado son 585.247.36. Entonces, esto, por ejemplo, siempre va a ser igual tanto lo que se compromete como lo que se paga. Porque son gastos de materiales de oficina, gastos del personal, compra de materiales. El gasto de la farmacia, como se dijo, son 4.704.89. Igual se ha comprometido ese rubro y se ha gastado ese. En el gasto de inversión, nosotros hemos comprometido 1.207.000 dólares. Pero se ha pagado 1.170.000. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de cumplimiento del 97%. Vamos al grupo 8, que es el gasto de capital. Igual, este es igual lo que se ha comprometido con lo que se ha pagado. Es por el tema de igual de la adquisición de los equipos informáticos, el tema de la máquina franjadora y la estación total. Entonces, invertidos los 36.290.000, es un cumplimiento del 100%. En el pago de la deuda, este es igual, o sea, lo que nosotros comprometemos y pagamos es mensualmente. Nos evitan desde la cuenta del Banco Central. De enero a junio, hemos cancelado 118.395, con 21 centavos. Es un cumplimiento del 100%. No hemos tenido ningún inconveniente en el pago de la deuda. En tema de reformas del presupuesto, en relación al año anterior hemos mejorado. Se han reducido las reformas. Hemos hecho una variación entre el presupuesto que se aprobó versus el presupuesto final a junio codificado de un 7.65%. Se ha hecho una reforma de 434.000, esto era exclusivamente por las obras de arrastre del presupuesto participativo que se tiene que hacer al inicio de cada año. Igual, recordando que el tema de la ley de ser corriente está pendiente de parte del gobierno, el tema del valor de recuperación del IVA. Igual informo que está hasta la presente fecha, hasta el 31 de julio, se ha cocinado por el Ministerio de Finanzas. Hay un rubro por 80.895,99 por devolver. Igual, este informe se pasó al Banco de Desarrollo porque nos pidió a ver cómo hemos ido cumpliendo las metas. Hasta el 15 de junio, de nuestra meta era recaudar durante este año, es de 137.103,99. Entonces, se ha recaudado hasta el 15 de junio, el 62.808,88, lo que representa un cumplimiento del 45.81% de nuestra meta planteada. Gracias.